Música Hicimos ya una hoja de ruta para empezar, ellos plantearon unas inquietudes, unas solicitudes vamos a analizarlas, vamos a revisarlas, tenemos que reunirnos cada dos meses muy importante también porque nos da la oportunidad de expresarle también lo que estamos haciendo lo que vamos a hacer y lo que queremos también que ellos nos ayuden a construir todo este proceso que nos falta entonces muy contento, una gran voluntad de parte y parte y yo sé que ellos van a ser los grandes aliados también para el desarrollo de la ciudad Agradecemos al señor alcalde Darío Echeverry la buena intención que ha tenido de escucharnos Creemos los ediles del periodo 2016-2019 que empezamos de la mejor manera, algo práctico, sustancioso esperamos entonces que apenas empiece a funcionar el plan de desarrollo se empiecen a vislumbrar algunos temas que tienen que ver con ley, así lo ha mostrado el señor alcalde de esa voluntad Fue muy fructífera, de verdad estamos contentos con el desarrollo que se llevó organizado hemos venido haciendo unos acuerdos, hemos venido trabajando día a día, mes a mes, semana a semana logrando unos beneficios para la comunidad, buscando siempre el beneficio y el desarrollo de todos los barrios Él tiene mucho deseo de trabajar con los ediles y para nosotros es muy importante vemos que quiere trabajar y aterrizar como decimos nosotros los ediles para poder trabajar con nuestras comunidades, por las necesidades de nosotros hermanos juntos de la mano y por nuestra vida